Música Bienvenidos, quien les habla, Raquel Conti Estamos en la antesala de los premios Gigante Forever 2024 y como ya vieron anteriormente, entrevistamos al señor director Fernando Moreno y ahora nos toca a uno de sus artistas de Nuevo Cine Uruguayo, el señor Miguel Pierno Buenas Miguel Buenos días, ¿cómo anda bien? ¿Artista? No ¿Cómo no? Sí, un artista de Nuevo Cine Uruguayo Y bueno, te voy a preguntar Miguel, querido, ¿qué es integrar el Nuevo Cine Uruguayo? Para mí fue una experiencia muy apasionante, me gustó además que tenemos un director que nos está enseñando muchas cosas segundo a segundo, no es minuto a minuto, como decían los tres chiflados es apasionante, aprendés, es muy crítico Fernando, te da por la cabeza, te da, te da y vos vas aprendiendo, ¿no? De a poquito, la verdad que es muy apasionante además es una persona que tiene mucho, un currículo elevado, ¿no? unos cuantos, unos cuantas películas, ¿no? entonces uno aprende, la verdad, y aprendo a cada momentito, la verdad para mí fue muy emocionante otra pregunta que te quiero hacer concreta la carpa fantasma, en la cual tú sos protagonista también como todos los compañeros ¿qué te provocó? y me provoca adrenalina, la verdad que es para mi personaje porque justamente le da, te da eso que cuando uno es nervioso quiere estar en todos lados, moverse y dale, y dale y bueno, mi característica capaz que del signo, del horóscopo, no sé pero la verdad que me gusta muchísimo y además protagonizar con todos los compañeros que somos distintos carácteres cada uno, ¿no? hay que acomodarse el cuerpo, ¿no? y bueno, la verdad que lo descubrí muy tarde esto, ¿no? pero bueno, son... es la época, ¿no? es el momento justo nunca es tarde cuando la dicha es buena pero me gustaría saber también si hay un antes y un después de empezar a protagonizar el nuevo cine uruguayo en las series, en los largos, en los cortos ¿cómo tú te sentiste? cuando ingresaste y el después y el inicio para mí fue impactante pero después conocí la primera vez con otra película conocí a artistas muy renombrados y para mí fue un choque, ¿no? pero ahora me estoy acostumbrando y veo con la experiencia con las canas con los años uno va acomodando el cuerpo como digo, repito de nuevo, ¿no? acomodando el cuerpo y bueno, acá estamos aprendiendo todos los días, ¿no? o sea, no somos viejos los trapos son viejos y bueno, acá estamos bueno, y una última pregunta para Miguel dígame ¿qué expectativas tienes con respecto a Gigante Forever 2024 los premios? por ahora estoy nominado yo, espero no sé que me digan algo bueno, vamos a ver no sé espero que sea no sé un explot no sé espero que que sea algo que me emocione capaz que seguramente me voy a quebrar ¿no? sí pero espero que sea bien por ahora esperando bueno estas son las hasta el día 9 de noviembre ¿no? hasta el día 9 de noviembre tenemos que esperar, ¿no? a las 18 de la ¿no? bueno es un acertijo que tenemos que develar a ver qué pasa quiénes son los nominados por qué motivo están nominados en qué se destacaron y todo se lo debemos a nuestro querido director señor Fernando Moreno ¿quién es el que resuelve no? quiénes se destacaron en este año 2024 gracias Miguel por tu presencia gracias a vos gracias a vos y espero que también todo esto te haga feliz muchas gracias gracias por la entrevista la cuenta regresiva ha comenzado el 9 de noviembre comienza la cuenta regresiva de los grandes premios gigante forever el 9 de noviembre la cuenta regresiva comienza gracias a vos gracias a vos Gracias por ver el video.